Para nosotras y para nosotros el fiscal Samarripa tiene que irse investigado, tiene que irse revisado, no elogiado por el PRIAN, debe irse con una serie de concesiones, no puede irse con una serie de concesiones que caen en la indignación del pueblo de Guanajuato. No hay una sola persona que no me haya comentado a lo largo y ancho del Estado, en los recorridos que hemos hecho, que es una vergüenza que el fiscal general del Estado se le estén dando tantas concesiones para poderse retirar. El primero de abril del 2024 se publicó en el periódico oficial del gobierno del Estado de Guanajuato una modificación al reglamento interior de la Fiscalía General del Estado. En dicha modificación se adicionó un capítulo relativo al sistema complementario de seguridad social. ¿Y qué renglón aumentaron ahí? La prestación complementaria al término del servicio. Respecto a la prestación complementaria al término del servicio, el reglamento interior de la Fiscalía especifica dos tipos de apoyos mutuamente excluyentes. Uno, el apoyo complementario de seguridad social al término del servicio por jubilación o vejez, accesorios al que se reciba por parte del ISEG. Número dos, la gratificación por fidelidad al término del cargo entregada en una sola ocasión por el personal que al terminar su encargo no tenga la posibilidad de jubilarse con el ISEG. Respecto a la primera, las disposiciones administrativas permiten que la suma del monto recibido tanto de la pensión del ISEG como del apoyo complementario dado por la Fiscalía pueda alcanzar el 50% de la remuneración bruta del último cargo de la persona beneficiada. Por su parte, la gratificación por fidelidad al otorgarse en una única ocasión tendría como monto el equivalente entre 6 y 18 meses de remuneración bruta en función de los años de antigüedad. En el caso del fiscal, que es lo que nos ocupa, no hay impedimento administrativo para ser beneficiario del apoyo complementario de seguridad pública. En este sentido, dado que la remuneración bruta actual de Carlos Samarripa alcanza los 217 mil 900.54 pesos mensuales. Con lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Morena consideramos que existen dos prioridades en torno a este caso. Uno, apoyar de forma eficiente a las organizaciones de la sociedad civil. Dos, garantizar el adecuado ejercicio de los recursos públicos para combatir la corrupción. Estas prioridades forman parte del principio que está en base al movimiento de la transformación. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario, nosotros consideramos muy urgente que este Congreso se involucre en su consecución para conocer y para analizar de manera sistemática e integral información como revisar que este Congreso forme una comisión para revisar las actas de las sesiones del Comité Técnico, para saber cómo valoraron los proyectos, para aceptarlos o no.